el día después de que me aplique el alisado y miren cómo va el cabello aquí, bueno esta parte no sé por qué, la tengo como que bien rebenda y aquí se ve bien, se ve bien pero cuando lo toco lo siento muy duro, muy seco y muy enredado en la punta así que voy a lavarlo porque en verdad como un poco más suave, este alisado voy a utilizar la versión anterior de este dúo yo se los he compartido anteriormente, esto es el resultado, después voy a probar con la nueva versión y les comparto mucho mejor, el cabello ya se siente suavecito, le puedo pasar las manos, me lo voy a seguir secando pero ya no se me enreda así que algo, algo faltaba ahí me parece a mí tal vez era este lavado post alisado, como formal no, no parte del procedimiento este es el después pero la verdad yo lo dejé sacar como que al aire y miren si fue el resultado a mí me gusta más o menos ese efecto como que un liso y medio natural, bueno este fue otro día que quise probar el nuevo, el que dijeron que estaba reformulado y bueno aquí no me cuadro porque el shampoo lucente y como que más abajo de lo normal pero bueno él estaba nuevo así que así fue como vino, apliqué el shampoo generosamente y la verdad leí dos lavadas porque lo tenía pues de par de días que no lo había lavado y me fui con el tratamiento huele bastante rico, les adelanto y apliqué generosamente en todo el cabello sin aplicar en la raíz y lo dejé actuar 10 minutos y miren lo fácil que puedo desarrollar les cuento que estaba viendo los empaques porque cuando me lo estaba aplicando sentí que lo veía más pequeñito y el shampoo y el acondicionador ahora vienen de 225 ml hoy fue la explicación del shampoo y el tratamiento porque siento que de verdad han necesitado y así es como se me ha ido secando el cabello la versión anterior era de 250 ml el tratamiento nuevo ahora viene de 150 ml y el anterior venía de 250 ml ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa chicas? ¿en el asunto? ¿cómo se llama? bueno por ahora estoy probando este pero ya yo había probado este y me parecía bastante bueno esperemos que haya mantenido su calidad por lo que siento el cabello se siente bastante suave les había comentado que ese anisado sin plancha me lo deja un poquito duro el cabello y me ha costado como recuperarlo un poco entonces para que tengas en cuenta ese detalle que ahora viene un poquito más pequeño voy a proceder a secar mi cabello porque ese anisado dice que tiene memoria temática entonces voy a secarlo todo para ver el resultado pero más o menos si se va secando si te queda liso pero con bonditas, bonditas y... a mí no me molestan esas bonditas, de hecho me gustan pero porque está el de freeze controlado, está alineado pero tiene su bondita siento que se ve más natural pero bueno es para que tengan en cuenta este detalle apliqué un poquito protector solar porque siempre me gusta aplicar este paso este es de color guau uno de mis favoritos en todas las mechas del cabello seque anteriormente el exceso de agua así es como me terminó de secar el cabello desde el final me pasé el blower y así este fue el resultado súper bonito y suavecito pero las puntas si ya las tengo medio... yo las corté un poquitito para quitar como lo quemado pero bueno quedaron así y listo a ver pues ahorita si voy a aplicar un poquito de gotas como para sellar el peinado voy a aplicar este de amica que es uno de mis favoritos y preferidos para hidratar lo que es el largo del cabello y vamos a comenzar de abajo hacia arriba acumulando mayor cantidad de producto en las puntas y lo que vaya quedando lo vamos distribuyendo hacia arriba sobre... cercano a la raíz por si acaso algún pelito rebelde se pueda hidratar y ya miren el cambio que lo que necesita es como un sellado esta marca también tiene bastantes aceititos y eso también pueden incluirle a su cuidado pero particularmente siento que este me presta bastante desde esta primera aplicación utilizando lo que es el shampoo y el tratamiento siento que quedó súper bonito la verdad es que me encantó siento que voy a ir a ver si todavía queda una para llevarla porque es bastante buena a mí lo que no me gustaba si es por decir algo que no me gustaba era el aroma cosa que en este lo mejoraron era bastante fuerte este y no sé tenía yo diría como un olor así yo creo que a queratina o algo así como químico y como que me cansaba un poco pero el resultado era bastante favorable entonces como que me gusta pero no me gusta este aroma que siento que mejoraron ese aroma están súper suavecito el aroma lo que no me gustó si huele súper rico huele mucho más suave más como más rico huele lo que no me gustó efectivamente fue que los achicaste pero por qué por qué los achicaste no sé siento que los fueras mantenido el mismo tamaño y subes el precio qué más vas a hacer vas a hacer pues pero bueno depende de los objetivos de las marcas pues es un buen producto y es un producto que vas a usar después de tu alisado tengo entendido que lo puedes utilizar si no tienes alisado pero no sabría cuál sería el resultado por ahora yo lo utilicé sobre mi alisado sin plancha que les mostré y está súper lindo el resultado ya que lo probé cuando tenía otro alisado y también súper bien suavecito el cabello pero bueno déjenme saber en los comentarios si ustedes ya han probado esta nueva versión por lo menos que llegó aquí a Panamá no sé si ya tenía más tiempo en el mercado esta llegó hace muy poco a Panamá y bueno esta es mi experiencia ustedes saben que me encanta compartirles mis experiencias mis resultados el proceso muy importante y todo bien detallado pero bueno déjenme saber en los comentarios si ustedes lo han probado por aquí les voy a insertar la aplicación del shampoo y el acondicionador que para ver qué tal el resultado pero conociendo la primera versión creo que va a quedar bastante bien pero aquí se los voy a insertar la próxima vez que me lave el cabello días después donde ya me tocaba pues lavar el cabello y esta vez si ya iba con el shampoo y el acondicionador nuevamente para poder mantener lo que es este pos alisado más o menos lo voy a dejar por aquí los ingredientes en una foto que ya sé que a algunos de ustedes les interesan los ingredientes y aplique nuevamente lo que es el shampoo la verdad le hace bastante espuma y este es el acondicionador miren la textura se ve súper cremosita le aplique no en la raíz no en la raíz sino bien un poquitico más arriba de medios a puntas y miren aquí desde esa cara natural para que el exceso de agua se me fuera secando y aplique un poquito de protector de calor siempre este paso es importante para proteger tu cabello sobre todo si eres cinturada como yo no te lo puedes saltar porque recuerda que el calor pues maltrata el cabello y después terminé lo que era el estilizado solamente con este cepillo ovalado este es el de reglo que ya les había mencionado antes y miren el resultado queda súper bonito bastante flat y en la parte de arriba que es como mi problema queda bastante bien que les parece cuénteme si no han probado oigan hoy fue la aplicación del shampoo y el acondicionador del nuevo kit post alisado el shampoo ya va como por aquí no me gusta mucho que sea tan pequeño y el acondicionador también ya va como por aquí entonces para que lo tengan en cuenta pues creo que va a durar un poco menos en esta ocasión y bueno súper bien el resultado suavecito el cabello aplique protector de calor el que más me gusta que es de Bethead recuerden que el alisador que yo me aplique dice que tiene memoria eternita o sea que puedes retocar con tu protector de calor pero bueno hasta aquí la aplicación de hoy espero les haya gustado juntarles este segmento y de verdad que siento que el cabello quedó súper bonito y siento que lo necesita que lo necesitaba después de ese alisado cuéntenme ustedes si ya lo han probado complementen en los comentarios también su experiencia déjame saber en los comentarios también que otro tipo te gustaría ver regálame un like y nos vemos la próxima chao